Alelu, te adoraré al Señor, Alelu, Señor, Alelu Oraré, cuida de mi vida, alma de mi alma, dulce Nazareno Alelu, te adoraré, porque yo tan mala por mí te encantaste, de amor tan fiel No hay mayor amor que el que tú mostraste, en el caballo, si no te adoro en verdad, dicen que raza Señor Alelu, te adoraré, cuida de mi vida, alma de mi alma, dulce Nazareno Alelu, te adoraré, te adoraré, por la mañanita, cuando te yo cante también, cantaré Alelu, te adoraré, cuida de mi vida, que te diste el santo, lloro de los días, por todos los siglos, príncipe de la fe Alelu, te adoraré, cuida de mi alma, dulce Nazareno Alelu, te adoraré, cuida de mi alma, dulce Nazareno Si no te adoraré, cuida de mi alma, dulce Nazareno Alelu, te adoraré, cuida de mi alma, dulce Nazareno La María alabanza lo sumió, el día que no vio, que el mundo se mete en mi corazón, Jesús, te amaré, oh mi Dios, tú te caminé, wuggle a mi corazón, Jesús, te amaré, oh mi Dios, tu caminé, oh mi Dios, tú te caminé, oh mi Dios, tú te amaré, oh mu hermoso, Amén. 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 Amén.